A él le queda, yo creo que le queda bien, pero si se ve bien, ¿y por qué se peló? Me gusta que tiene la pelada muy blanca. ¡Weón! Pero es que eso pasa, weón. Es muy rico bañarse con pelada, weón, porque como que se siente toda la hueá rica, calentita en toda la cabeza. Es muy exquisito, weón. Y cuando llega una brisita y tú estáis pelado, se siente en toda la pelada, weón. Y se siente tan fresquito, weón. Es una hueá tan bonita, chat. Es tan hermoso, weón. El... Cabeza es megma. Está lleno, weón.